Bueno, pues ya estamos aquí. Espero que hayas durmido bien. Si no, luego te echas una sistécica un rato y ya está. Alío, jueves 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Almas Nucleares y si cumples años hoy, muchísimas felicidades, ¿vale? Por lo demás, lo único así medio nuevo es que aquí en España ahora nos hemos picado con México porque no han invitado al rey a la investidura de la nueva presidenta de allí, ¿vale? Habría que ver si el rey de aquí está picado o no. Igual le preguntas y te dicen, mira, entre tú y yo, más tiempo para estar con las crías. En México dicen que es porque España no le contestó a una carta que enviaron en 2019 en plan, pedid disculpas por lo que hicieron vuestros antepasados. Pero bueno, importante, que están picados los que mandan, ¿eh? Si tú tienes un colega mexicano o eres mexicano y tienes un colega español, si entre vosotros estáis bien, seguís bien. Dicen que Israel ya está listo para invadir al Líbano. Un trialdeta llamado Javier Gómez Noya ha dicho que se retira. En Fútbol Sala, España cayó eliminada en octavos de final del Mundial ante Venezuela. En Cultura tienes un nuevo libro de Manuel Vilas, el mejor libro del mundo, se llama, no sé si es el mejor o no, ¿vale? Pero yo ayer le escuché en una entrevista y ganas de entretenerte le ha puesto. El Museo Dalí cumple 50 años y esta noticia es triste. Ha muerto Sara Vítores, que era una periodista de la cadena SED. En Música, si te gusta cómo suena Ginebras, hoy a las 12 salen a la venta las entradas para los cuatro bolos que tienen en Madrid. También tienes tema nuevo de The Cure, que se llama Alon, de Sergio Monteavaro, que se llama Magia Lenta y Macaco ha sacado un tema precioso llamado La Memoria del Corazón, ¿vale? Y los derechos van directos a la Fundación Alzheimer España. Así que si le das play, estarás echando un cablecito grande. A partir de mañana y durante una temporada, si miras al cielo, lo mismo puedes ver un cometa que no se volverá a ver en mil años. Se llama Atralalantia, no sé qué mierda se llama, no sé cómo se dice. Se verá como unos 45 minutos antes del amanecer. Yo no lo he visto, ¿eh? Igual me ha pillado recogiendo del suelo mierda caliente del perro, pero no lo he visto. Y en teoría este domingo debería salir dirección a la Estación Espacial Internacional una nave del espacio tripulada de la NASA y SpaceX, ¿vale? La de Elon Musk. Tenía que haber salido en agosto, pero no lo vieron, claro. Mira cómo salga este finde y se pegue una hostia contra el cometa. Si eso pasa, ojalá no me pille, ¿eh? Recogiendo del suelo mierda caliente de perro, porque sería una tragedia, pero como espectáculo visual será espectacular. Si no sabes qué comer, hazte unas lentejas. La frase de hoy es el éxito no es una meta, es un camino que recorres cada día y poco más. Bueno, si te gustan las charlas que estoy teniendo en Por si las voces vuelven, tienes una nueva sobre TCA con Beatriz Esteban, ¿vale? Te clas en Spotify Por si las voces vuelven Beatriz Esteban y el podcast que te sale es el que es. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, hostia, que hoy da tiempo. Los jueves son como día flojo. Mírame, mírame. Te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana. Si quieres, no es ley, ¿eh? El martes igual no, el lunes, a lo mejor no hay informativo porque el domingo actúa en Zeta, pero yo mañana te lo recuerdo.